Lloré Adiós mi linda criatura Mañana me voy de ti Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Ven, dale la despedida Sabe Dios si volverá Mañana que no te pedían Yo no sé qué voy a hacer No más suspiro y suspiro Pensando en tu querer Malatia la suerte ingrata Malatia tanto pena Y aunque esta pasión me mata Yo nunca llegué a olvidar Malatia la suerte ingrata La suerte ingrata